Si, esto va para recordar a un amigo que se nos acaba de ir Con humildad y con distresa yo les canto este corrido Va dedicado a un amigo que desde el mundo se ha ido Le sobran que es un hombre por todos muy conocidos Ranchería de Guadalupe, municipio de San Luis Su estado más preferido que siempre lo vio feliz Ahora se encuentra de luto porque se acaba de ir En el estado de Texas donde siempre trabajaba De Laredo a San Antonio casi diario transitaba Pero sufrió algo muy raro que la vida le gritara Y así es la vida para todos aquellos que piensan que nunca nos vamos a ir Que se oiga bonito mi vereda Hay en su lienzo el tejano cada primero del año Él realizaba charreadas y la gente disfrutaba Y su orgullo era el junior de jinetes número uno En el año 2008 este hombre se despidió Es por eso que cantamos con sentimiento y dolor Con la vereda norteña siempre lo recordará Que se oiga bonito mi vereda Con la vereda norteña siempre lo recordará Con la vereda norteña siempre lo recordaría Con la vereda norteña siempre lo recordará Y así es la vida norteña siempre lo recordará Gracias.